¿Sabía usted que de acuerdo a un reciente estudio internacional, el 65% de las personas que sufren de acoso laboral terminan perdiendo sus puestos de trabajo? Los trabajadores por temor a perder el empleo no lo manifiestan ante recursos humanos o ante su superior, en vista de que después puede haber represalia hacia el trabajador. La violencia y el acoso es muy sentida por trabajadores y trabajadoras. Como ya se mencionaba, hacer la denuncia es uno de los principales problemas. El acoso laboral o moving, en nuestra próxima edición de Punto de Cambio. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.